Hoy no es un día cualquiera, me voy de nuevo. Llevo muchos meses esperando hacer otro de mis viajes largos. Todos los olores, colores y sabores que tenía tan frescos en mi cabeza, empezaban a ser recuerdos difusos, que se fundían unos con otros formando una lluvia de lugares a los que querer volver una y otra vez. Necesito volver a perder la noción del tiempo y que cada día de la semana se llame igual. No saber en qué mes estoy, es increíble, pero pasa. Necesito que los domingos no sean tristes, ni los miércoles el día del espectador. Quiero que lo único importante sea pensar en qué hacer en cada momento, dónde dormir cada día, cuánto me puedo ahorrar comiendo, cómo llegar a la siguiente ciudad, qué me espera al bajarme del siguiente autobús, del siguiente barco, del siguiente tren. No me gusta volar, pero es el precio que tengo que pagar para que a partir de hoy, cada día, no sea un día cualquiera. Lo mejor de estar lejos de todo lo que conozco es saber que a cada paso que dé, me espera algo totalmente nuevo. No tener un camino aprendido en el que me sé de memoria cada semáforo, cada tienda, cada esquina, hace que me fije en todo lo que me rodea, que esté alerta para no perderme nada. Es entonces cuando tengo la sensación de estar en un momento único y de que todo lo demás no importa. Reconozco que estoy enganchada a esta forma de vida. Estoy aquí, en este lugar ajeno a mi mundo, ahora, y puede que no vuelva a venir nunca más. Tengo que saborear cada momento, guardarlo en mi disco duro, para dentro de muchos años, recuperar algún segundo de todo esto. Algún segundo que haya sobrevivido al paso del tiempo y que me devuelva aquí por un instante. No recuerdo qué pasó hace tres semanas sin un día cualquiera de oficina, pero quiero recordar que estuve aquí. Siempre me pasa igual. Me cuesta adaptarme al cambio. A pesar de la cantidad de sitios en los que he estado, al principio suelo pagar una especie de peaje. Es una pequeña descompresión, o mejor dicho, una pequeña comprensión. Costumbres ajenas que me pillan desprevenida al principio, las mismas a las que en poco tiempo me acostumbro y hago mías. Nunca dejará de sorprenderme la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Reconozco que no me gusta encontrar españoles por el mundo. Cuando eso ocurre, procuro no hablar y trato de pasar desapercibida. En parte, me siento mal por hacerlo, pero la realidad es que no puedo con las exaltaciones nacionalistas a kilómetros de distancia. Además, se trata de una situación que hace que todo sea menos auténtico, menos especial. Y seamos sinceros, cuando uno está a miles de kilómetros de casa, mochila en mano, buscando experiencias nuevas, queriendo vivir una aventura, no quiere hablar de jamón y tortilla de patatas con desconocidos. Al menos, no en tu mismo idioma. No sé, parece que por el hecho de ser españoles, estamos obligados a entablar una conversación que nos llevará irremediablemente al mismo sitio del que venimos. Es algo que nunca he entendido. Si coincidiera con ellos en el metro de Madrid, no hablaríamos de nada, porque aquí sí. Qué curiosa es la curiosidad. Siento que la gente me mira y se sorprende porque me paro a mirar cosas que a ellos no les llama la atención. Para ellos todo esto es normal. ¿Es su día a día? Para mí no. Para mí un perro dentro de una jaula con un cuenco de arroz no es normal. Se merece dos o tres minutos de mi tiempo y alguna que otra foto. Por eso, me paro a ver cualquier cosa que aquí es normal y me siento observada, lo cual también me hace mucha gracia. Seguro que alguna vez, estando en Madrid, me he parado a observar a alguien porque estaba haciéndole fotos a un puesto de churros. Qué curiosa es la curiosidad, sobre todo cuando no pretende serlo. Donde fueres haz lo que vieres. Probablemente una de las frases hechas que me generan más amor y odio a partes iguales. La odio porque suena fatal y porque a casi todo el mundo se le llena la boca al pronunciarla como si realmente se dejaran llevar por ella. Se trata de una especie de violación gramatical socialmente aceptada. Y me gusta porque es una verdad en sí misma, probablemente el mejor consejo a la hora de viajar. Un consejo que no siempre sabe bien, que puede que huela mal y que a veces no es muy cómodo, pero que normalmente hace que te integres mucho más y entiendas el porqué de las cosas. Sopa por la mañana a 40 grados en lugar de una tostada, por algo será. La noche. La noche me engancha a esté donde esté. Por un lado, es muy parecida en todas partes y de alguna manera hace de pegamento para unir un sitio con otro. Por otra parte, es como una máquina del tiempo. O mejor dicho, una máquina del espacio. Un tanto peligrosa, por cierto. Me lleva y me trae sin avisar, haciéndome soñar con otros sitios en los que también quiero estar. Libertad y condena bajo la luz del neón. Cuando viajo intento no repetir destinos. Me queda mucho por ver y me va a faltar tiempo para ir a todos los sitios que quiero. Bueno, y dinero, claro. Pero por otra parte, hay lugares que me han llegado tan adentro que siempre los tengo presentes. Esa sensación depende mucho de lo que pasó la primera vez que estuve allí. Cómo fue la gente conmigo, las experiencias que tuve. Me gusta pensar que siempre podré volver y que todo seguirá igual que entonces. Pero eso no pasa. Cada viaje es diferente. Acabo idealizando los sitios después de haber estado. Cambias tú, cambian las personas, cambian las experiencias. Los lugares que voy almacenando en mi cabeza son proyecciones de esas experiencias. Todos son buenos recuerdos, aunque en su momento no lo fueran tanto. Aunque estoy un poco más atada a Madrid porque allí están mi familia y mis amigos, mi hogar es allí donde estoy en cada momento. Puede que la necesidad de querer estar en tantos sitios hace que para mí no haya un lugar concreto al que llamar casa. Esas cuatro paredes entre las que acumulas cosas que te atan a una ciudad. Y es que no necesito vivir durante mucho tiempo en un mismo sitio para sentirme parte de ese lugar. O puede que no me guste formar parte durante mucho tiempo de algo, no lo sé. Vivo en un estado de contradicción constante. Cuando estoy en Madrid, hago todo lo posible por desconectar de todo lo que me rodea. Del trabajo, de la gente, de lo que pasa. Y ahora que estoy aquí, me gusta estar conectada. Saber qué pasa allí y a cambio contar lo que hago aquí. Es curioso, pero hablo más con mis amigos estando a 10.000 kilómetros de distancia que a solo dos manzanas. Hoy me he levantado con un único objetivo. Ver cómo se pone el sol. Me he pasado el día preguntando dónde se veía el mejor atardecer. Tenía tantas ganas que he llegado dos horas antes. Pero aquí estoy, esperando sin desesperar. Dejándome llevar, sin prisas. Porque realmente, hoy no tengo nada mejor que hacer. Y además, mañana pienso repetirlo. Ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, moverme de un sitio a otro como la gente de aquí y en cualquier medio de transporte, hace que me sienta menos de paso. Cuando era pequeña, odiaba cualquier trayecto en autobús de más de 50 kilómetros de distancia. Ahora, hago viajes de 14 horas como si nada. En autobuses sin baño, que paran de repente en un maloliente bar de carretera y luego no lo hacen durante las siguientes cinco horas. Con asientos que no paran de moverse o que no se reclinan lo suficiente. Sé que como plan suena fatal, pero me gusta. Me gusta vivir esto desde dentro. Cuando te sales un poco de lo habitual, de las rutas y caminos marcados, cuando te pierdes, es cuando te pasan cosas y cuando conoces un país de verdad. Es mucho más cómodo ir de una ciudad a otra en avión, pero no te pierdes tú. Te pierdes todo lo que pasa a tu alrededor. Es increíble cómo te marca la forma de ver la vida según donde hayas nacido. Aunque generalizar es injusto y las comparaciones son odiosas, pero inevitables, según el país en el que estás, ves a la gente más o menos gris, más o menos comunicativa, más o menos abierta. Eso sí, a su manera, consiguen ese punto de felicidad que necesitan. Consiguen serlo con lo mucho o poco que tienen, con lo mucho o poco que conocen. Creo que la clave es si según mi punto de vista me parecen más felices, agradables o atentos que yo. Ese es el rasero, lo que uno conoce. Por eso, creo que cuanto más viajo, más valoro otras formas de ver las cosas y más objetivas soy con cómo debo de entender la vida. Madrid me gusta. Es una ciudad que acabo echando de menos tanto, como echo de menos todo esto cuando estoy allí. Estoy encerrada en un permanente estado de insatisfacción que, por otra parte, me libera constantemente. Para muchos estoy loca. Soy inestable, irresponsable e imprudente. Ellos no pueden llevar esta vida. No la entienden o no la quieren. Para otros, soy como una aventurera porque ellos también han sentido alguna vez la necesidad de romper con su vida para vivir otras cosas. Para mí, quedarme quieta en un mismo sitio viendo cómo pasa el tiempo es renunciar a todo lo que no conozco. Ya habrá tiempo de asentarse. ¿O no? Sí, quiero formar una familia. Bueno, eso creo. Pero no sé ni cuándo ni dónde. Lo que sí sé es que seguiría viajando. Pero con ellos. Les enseñaría estos sitios a los que siempre querré volver y descubriríamos otros nuevos juntos. Me he encontrado parejas con sus hijos dando la vuelta al mundo. Dos mochilas grandes, dos pequeñas y mucha ilusión. Así me veo yo dentro de 20 años. Soñar despierta es una carga muy difícil de llevar. Creo que de alguna manera soy prisionera de mi ansia de libertad constante y eso no sé si es bueno o malo. Conozco personas que son felices trabajando en el mismo sitio después de 10 años. Con su hipoteca, sus vacaciones en menor caberano tras verano. No necesitan más. De algún modo, siento cierta envidia. Son felices con lo que tienen y cada vez lo tengo más claro. Yo no lo soy tanto. A veces pienso que no puedo ser feliz en un solo sitio. Tendré que serlo en esa ciudad que no existe. En esa ciudad, construida en mi imaginario por miles de trozos de los diferentes lugares en los que he estado y en los que aún me queda por estar. Lo sé. No me aclaro. No me aclaro. No. No. No.